El Vaticano informó este jueves 30 de marzo que el Papa Francisco ha descansado durante la noche y que su cuadro clínico mejora progresivamente después de haber sido ingresado en el hospital por problemas respiratorios en la tarde del miércoles 29 de marzo. En un comunicado difundido en la mañana de este jueves 30 de marzo, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la mejoría del Papa Francisco tras pasar su primera noche en el hospital Gemela y de Roma. Su santidad el Papa Francisco ha descansado bien durante la noche. Su cuadro clínico mejora progresivamente y prosigue el tratamiento previsto, se puede leer en el breve comunicado. Asimismo, informaron que esta mañana, después del desayuno, ha leído algunos periódicos y ha reanudado el trabajo. Antes del almuerzo se dirigió a la pequeña capilla de su piso privado, donde se reunió en oración y recibió la Eucaristía, detalló el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matao Bruni. En la tarde del 29 de marzo, el Vaticano explicó que, en los últimos días el Papa Francisco se quejó de algunas dificultades respiratorias y esta tarde acudió al policlínico a Gemela y para unos controles médicos. Ante esta situación de salud del Santo Padre, recurramos a San Rafael Arcángel para pedir por su mejoría. San Rafael Arcángel es el ángel al que se invoca especialmente en las enfermedades para que interceda ante Dios. Su nombre significa, Medicina de Dios, o Dios sana, lo que muestra cuál es la misión que nuestro Creador le encargó en la historia de la salvación. La Iglesia lo considera un ángel al que podemos recurrir para solicitar su intercesión ante la enfermedad por la ayuda que prestó, en el Antiguo Testamento, a Tobías, curando su ceguera e intercediendo por el ante Dios. Glorioso Arcángel San Rafael, gran príncipe de la corte celestial, eres ilustre por tus dones de sabiduría y gracia. Tú eres guía de los que viajan por tierra, mar o aire, consolador de los afligidos y refugio de los pecadores. Recita un gloria. Te suplicamos, asiste al Papa Francisco en todas sus necesidades y en todos los sufrimientos de esta vida, como una vez ayudaste al joven Tobías en sus viajes. Porque tú eres la Medicina de Dios, te rogamos humildemente que sanes las enfermedades de su alma y los males que afligen su cuerpo. Recita un gloria. San Rafael, de los siete gloriosos que están ante el trono del que vive y reina, ángel de la salud, el Señor ha colmado tu mano de bálsamo del cielo para aliviar o curar nuestras penas, sanar o curar a la víctima de la enfermedad. Que Dios escuche y responda nuestra oración de acuerdo a su santa voluntad y para su mayor gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la salud del Papa Francisco. Alabado sea Jesucristo. Gloria, 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 gloria. Viva, gloria, gloria. Viva, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!